Luis César San Pedro ha comparecido hoy en su última rueda de prensa como entrenador de segunda B. El míster ha hablado del partido de vuelta con el Racine y avanza que se verá un 11 con más chavales de la casa. Porque estaba ahí pendiente de Moutinho, estoy pendiente de Rojas que el otro día se hizo un poco de daño, pero será algo parecido al otro día, ¿no? Luis César parece que quedó muy contento con ellos la pasada semana y está dispuesto a darles otra oportunidad ahora que el equipo no se juega nada. Sí, juega muy bien, muy bien, muy bien. Carrasco juega muy bien, hasta que se hizo daño y juega muy bien, muy bien. Seguirá jugando, ¿no? Ya hablando del partido de campeones, el míster ha mostrado su malestar con el sistema de playoff en esta eliminatoria. Son 15 días, yo creo que esto se tenía que solucionar, en mi opinión, entre miércoles y un domingo. Tengo una semana de dejar liquidado esto, ¿no? Dos semanas aquí, entrenando poco, celebrando mucho. Reduces los entrenamientos, se hace largo, sí. Por otra parte, el técnico se ha referido a la reunión que mantuvo con el Consejo de Administración para fijar un presupuesto para la plantilla en segunda. Una reunión normal en estas fechas en las que el presidente nos comunica lo que se puede gastar y lo que no, y que se puede hacer y que se puede mejorar. Una reunión que ocurre cuando acaban una liga para iniciar un trabajo, ¿no? Sabemos el dinero que nos podemos gastar. Sabemos los jugadores que están en plantilla del año que viene lo que cuestan y después lo que nos podemos gastar. Y después es una cuestión ya técnica, ¿no? Entre Víctor y yo, decidir en qué nos gastamos este dinerito. En dos, en cinco, en siete, en nueve, eso el presidente no se mete, ¿no? Y ya les podemos avanzar cuando arranca la pretemporada. Será el 14 de julio en Albacete. Gracias. Gracias.